En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados, y a veces siento que se me cae esa coraza que me mantiene seguro de correr a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte, en tus páginas dibujadas por la muerte. En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados, y a veces siento que se me cae esa coraza que me mantiene seguro de correr a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte, en tus páginas dibujadas por la muerte. Y entonces perdón que he corrido con algo de suerte, en tus páginas dibujadas por la muerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!